¡Finalmente! ¡Libre! ¡Lord Brasa es malo de todo a todo! ¡Quiere gobernar el mar nunca! Un enemigo hará la vida imposible a Jake y quiere gobernar todo. ¡Hechicero malvado! ¡No te saldrás con la tuya! Jake, lunes a viernes 13.30 horas. Canal 13, somos una sola familia. Si realmente quieren ayudarme, entonces libérenme de esta armadura. Es radiactivo. Si lo dejo salir de ese traje, matará a quien esté cerca de él. Los enemigos son más poderosos y más peligrosos, pero Ben tiene cómo destruirlos. No puedes quedarte en la tierra. Tu radiación eventualmente nos matará. ¿Pensaste que podrías escapar de mí? ¡Ah, mejor! Ben 10, lunes a viernes 14.30 horas. Canal 13, somos una sola familia. A las 17 horas llega un personaje que arrasa con todo y es muy divertido. Me gusta este trabajo. Y a las 17.30 horas, melodías animadas de ayer y de hoy, que nos divierte como nunca. Soy el pato Lucas, cazador extraordinario. Atraparé Spiri González, lo aniquilaré sin compasión. 17 horas, Tasmania. 17.30 horas, melodías animadas. Canal 13, somos una sola familia. A las 18.30 horas, llegan dos simpáticos conocidos. Silvestre y Piolín. El gato no lo sabe, pero yo soy muy ya. Y a las 18.30 horas, un personaje que devora los caminos y un nuevo ambiente loco por casarlo. De esta seguridad, ¿qué se trata de mí? Silvestre y Piolín. Y el corre camino. Lunes a viernes, 18 horas y 18.30 horas. Canal 13, somos una sola familia. Miren, este tipo debe ir a 180 porque yo voy a 4.000 por hora. Estaba pensando que me gustaría dar una vuelta por la luna, pero si quieren ir al planeta rojo, iremos con mucho gusto. Un poco más y en esa nave estaremos a salvo. Es cierto, Pedro. El retrato de ese viejo vanidoso de Ranguela, mi jefe. Jamás oí hablar de ese Pedro Picapiedra. ¡Viva, vámonos de aquí! Los Picapiedra, lunes a viernes, 20 horas. Canal 13, somos una sola familia. Tengo un caso urgente. Seis excursionistas de una iglesia perdidos en el Bosque Nacional de Los Ángeles. ¡El equipo está fallando! El viento daña la comunicación. ¡Walter! ¡Walter, ¿me escuchas? Investigadores preparados para enfrentar todo lo que venga. ¡El juego está cerca! ¡Hora de irnos! ¡No, si nos falta alguien! ¡Conozco a Silvester! ¡Piensa como nosotros! ¡Lo logrará! ¡No me iré sin él! Scorpion, lunes a viernes, 22 horas. Canal 13, somos una sola familia. Deben separar el cuerpo del soporte, Castillo y Carolina. Las finales se complican y todos no quieren fallar. ¡Aquí está tu hijo, Senegal! Saludos muy especiales para Tumaco. ¡Tocó buena aventura! Desafío África, sábado y domingo, 10 horas. Canal 13, somos una sola familia. ¿Cómo te atreves a arruinar mi viaje porque no confías en tu hijo? Yo solo sé de computadoras. Puedes preguntarme por correo y esperar por muchos años. ¿Por qué soy la única vigilando? Debería estar de vacaciones. Estoy en el proyo de la esquina. El señor de las bandas está aquí. Ven pronto. Agente Casey, sábado y domingo, 14 horas. Canal 13, somos una sola familia. Esto termina contigo muerta. El libro es viejo y atarrador. Nunca había visto algo como él. Un libro misterioso puede ser lo que la humanidad necesita. Tonto, muchacho. Supernatural, sábado y domingo, 18 horas. Canal 13, somos una sola familia. Los especiales navideños llegaron a Canal 13. El oso joggy, aventuras navideñas. Bávar y el padre de la Navidad. Feliz año nuevo. Adiós. Fines y Fer. Felices fiestas, amigos. La casa de Mickey. Este domingo, 18 de diciembre, desde las 14 horas. Canal 13, somos una sola familia.